Ya, 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 ja, partido, flow suma aquí Nigga moviendo los pies, oh, ah, todos moviendo los pies, yeah, ah Nigga moviendo los pies, oh, ah, todos moviendo los pies, yeah, ah Haciendo mover los tengo cotizados Un flow de América, tú no he llegado Tu puta me llama porque me he escuchado Si me he emprendado Si me he emprendado Si me he emprendado Dime lo que yo, estamos pegados Huracán, Zuma, que estaba bien sonado Estaba bien sonado, estaba bien sonado Pila y mosca, los tenemos al gante descontrolando ¿Y qué? ¿Cuál es la nota? Mi flow es Naruto y el suyo es de Morda El baby me muere por la boca Corre por la boca Corre por la boca Niga moviendo los pies Todos moviendo los pies Niga moviendo los pies Todos moviendo los pies Para, 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 para Cada que me subo un b y se dispara Aquí nadie es guapo como Che Guevara Pero si roncas te las van a poner en la cara Aquí nadie se mascara Pregúntale a Faria la ropa que uso escarra El estilo que tengo nunca se compare Ellos quieren pero ninguno de las paredes que Le sube el kit y dime La pista con la letra la combine A donde ellos quieren y al rato vine No haga que la mente a mí me patine Mire, me vivo la real Usted deja una movie de cine Yo me estoy buscando lo mío pero con paciencia que se define Y prendió como un caldero Prendió un wig es lo que quiero Muchos dicen que soy pandillero pero yo lo que me busco es mi dinero Por ellas quieren pero no quiero Los kilos me llegan por enero Tengo locas que se montan y son decididas y ninguno me pone pero me quieren llegar Le da calambre cuando me ve sonar Es la realidad Pero ninguno de ellos lo quiero aceptar No quiero fama Yo lo que quiero es dinero y nada más Ustedes hablan de mí pero en vidia me tienen de más Me tienen de más Ey Yo lo que quiero es cash Dinero, 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 dinero y nada más Siempre le jala lo mío nunca chota eso jamás Tú roncas con uno de los míos te la chanpeo y jalo pa' atrás Niga moviendo los pies Oh, ah Todos moviendo los pies Yeah, ah Niga moviendo los pies Oh, ah Todos moviendo los pies Yeah, ah Everybody moviendo los fits Que todos los muevan arriba en el suite Yeah, bitch Tenemos todas las yales que es my dog weed Ah No hay quien me anote Se oleron los kings O sea los ranchers del norte Y ninguno que a mí me soporte Quien contra mí va a tirar su lote La mente se ama el diabla Yeah Yandy transporta los kilos grifotes Tiene el par de putes filtras en la cana Moviendo los pies como no está la gana Mientras yo con tu cola quepa tú llámelo mama Junto a la botella es bucana Ey Yeah Ah Junto a la botella es bucana Retomando todos los cristales Cabrón tío no suma iguales Dice que soy de los tuyos Vive difamando a todo aquel que se sale Nosotros no somos los locos Simplemente somos retaldaos Después llaman todo en la avenida Rápido y todo porque quedan fumigados Me viene pa' quedarme Que están activados Nadie pudre desinflarme Tiran demasiado Y somos los demonios en carne Ellos mismos se arrochan Que todo el corillo es alarme Sus mujeres me apoyan Cada vez que se van de la casa Empecen a llamarme Voy por los miles Y después por el millón No quiero morcillos Que te curan amor Que en vano y bajando Le agrada con los mugatillos Ando con todo el ilegal Ninguno de ustedes me puede frenar Salió el animal Que tu gente va a satisfamar Empece a difamar El mismo Los Usumaki Dímelo Ganser Dímelo Juan El mismo Jandy Dímelo Cristian Corozo Gustavo Sánchez El trajan por Faria La mejor ropa Que usan Dímelo habitante El demonio de Tasmania Todo lo tengo moviendo los pies Fucking nigga Tasmania 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 Tasmania